¡Eso! ¡Eso solamente lo va a caer en el Baby Shower de Brunel La Horna! Brunel La Horna y Richard Acuña celebraron su Baby Shower con una gran fiesta que incluyó la animación de Edson Davila. ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un hombre! ¡Grabame esto! ¡Eso es un hombre! ¡Grabame esto! ¡Grabame esto! El popular Gizelo fue el animador del Baby Shower y no dudó en hacer dinámicas y juegos con los invitados. Sin embargo, la parte más divertida fue cuando ingresaron modelos musculosos al escenario. De inmediato los invitados se quedaron sorprendidos ya que fue un baby shower fuera de lo normal. Richard y Brunella se mostraron emocionados de compartir con sus invitados, entre ellos estaban Etel Pozo, Janet Barbosa, Julián Alexander, el futbolista Cristian Cueva y muchos más. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.